El tema de la sala de musculación de los gimnasios, que volvimos a través del principio, estar cerrados como la pandemia anterior. Estamos haciendo una movilización pacífica, solidarizándonos con los colegas de Montevideo, por lo menos para que darnos a conocer y saber que estamos todos unidos, todos los profes acá, porque no solo solamente somos nosotros dos, estamos los profesores de danza, de patín, todas las actividades que ahora van a ir pasando con seguridad. Y como dijiste vos, estamos buscando una solución a este problema, porque ya más no podemos. Invitar a toda la gente que se quiera sumar, a todos los profes del interior, a todo, que se debería hacer una marcha así en todos los departamentos, la verdad, para hacer una fuerza a nivel nacional, para que no nos dejen afuera, porque no nos incluyen a nosotros. Parece que los gimnasios y todas las actividades deportivas no nos incluyen. Y bueno, por eso estamos acá, tratando de apoyar y apoyamos a todos acá. Profesores unidos que nuclea a profesores de musculación, de patín, de danza, de baile, de artes circenses y de actividades varias. Se está generando otro problema, que es el desempleo, que es que la gente no puede laburar, de que se empiezan a solicitar ciertas cosas que para todos no es lo mismo, porque una cosa es aquel que tiene empresa, otra cosa es el trabajar o ir independiente, otra cosa son las artes circenses, que funcionan al aire libre siempre, y son actividades que se practican de dos o tres personas. Entonces, cuando se habla de que estamos unidos, no importa la disciplina, ¿sabes? O sea, ya a esta altura ya va mucho tiempo. Nunca se acordaron de que en el interior existía, en todo el territorio nacional, sacando Montevideo, una amplia variedad de profesores de fitness, de danza, de todas las actividades varias. Cuando ahora el ministerio dice que los profes para cobrar ese subsidio tienen que estar agremiados, en Montevideo, con los gremios, con el PICNT en su momento, no pudieron salir al interior y decir que este sector, que existía una asociación de danza, ¿por qué desampararon al interior?